La ciudad de Ávila ya se encuentra inmersa en las fiestas de San Segundo. Con el pregón pronunciado por el archivero bibliotecario Juan Carlos Redondo, comienzan de manera oficial los actos en torno al patrón de Ávila. Unas fechas en las que la tradición, los bailes regionales, el deporte y la cultura llenan la agenda de los abulensis. Y todo, aunque parezca mentira, en este último día del mes de abril, mirando al cielo, con el frío, la lluvia y hasta la nieve como protagonistas. Bienvenidos al Tiempo de la Información aquí en La Ocho de Ávila. El patrón merece nuestra atención, pero hay más asuntos que les contamos ya en titulares. Este lunes es puente para muchos y previa de dos días de fiesta para otros. De una forma o de otra se está trabajando de forma intensa en el Ayuntamiento de la capital, ya que tras la salida de Rubén Serrano toca reestructurar el equipo de gobierno y asignar nuevas competencias. El alcalde ha asegurado que en estos días se darán los pasos de cara a conocer quién se incorpora a la Corporación Municipal. El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha estado en esta jornada en Ávila para tratar diversos asuntos. Uno de ellos, la situación de los empleados de la limpieza del Complejo Asistencial de Ávila. Pero Fernández también se ha referido a la EPA y a la situación de su partido en nuestra capital. Y en este lunes 30 de abril hay más asuntos. En Arevalo ya se han presentado los carteles taurinos de las fiestas de San Victorino. Como siempre, hay grandes nombres para esta cita que se desarrollará en dos días, el 7 y el 14 de julio. En unos minutos les damos todos los detalles. Pero no solo estaremos en Arevalo en nuestro viaje, visitaremos el Mercado Medieval de la Adrada, que atrae a miles de personas gracias a todas las actividades que se realizan. Nos pasaremos por Mirueña de los Infanzones, ya que la cofradía de la Veracruz de este municipio se ha hermanado con la de Villaflor. Y no faltarán las fotografías, que nos llegan desde Piedralaves gracias al concurso que organizan. Y en tiempo de deportes, Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard, con dos victorias en la primera eliminatoria de playoff ante Aceitunas Fragata Morón, hace bueno el factor cancha. Victorias sufridas ante el cuadro andaluz, en las que los verderones sacaron casta y garra para sumar ese 2 a 0. Nunca se rinde, hemos sacado muchos partidos a base de tesón, de coraje. Y bueno, es evidente que no hemos hecho el mejor partido del año, pero no puedo decir otra cosa que estar orgullosos de ellos, porque este ADN que tienen de nunca rendirse, la verdad es que es algo especial. Y en el grupo octavo de tercera división, el Real Ávila asuma un punto frente al Cristo Atlético en el Adolfo Suárez. Los encarnados empataron a cero en un partido en el que tuvieron oportunidades para conseguir más. Por su parte, la cultural deportiva cebrereña salía derrotada en su visita al campo de la Bañeza por 1-0. El gol llegaría de penalti tras la expulsión del portero Javi Gordo. Pues esta es la imagen que tenemos en cuanto al tiempo en Ávila Capital, más bien de invierno que de primavera. En cuanto a las temperaturas, la mínima ha estado en 0,2 grados a las 6 de la madrugada en Ávila Capital y en el puerto del Pico el termómetro ha bajado hasta los 5,5 negativos a las 7 de la mañana. Tras la salida del primer teniente de alcalde del consistorio, toca reestructurar el equipo de gobierno municipal. Aún no se conoce quién será el nuevo concejal, pero el alcalde asegura que en estos días festivos se hará un avance importante en este sentido. Más allá de las mociones, el último pleno en el Ayuntamiento de Ávila estuvo marcado por la marcha del primer teniente de alcalde, Rubén Serrano, por motivos personales. Una decisión que se conocía días antes y tras la que el alcalde, José Luis Rivas, afirmaba que de momento sería él el que asumiera las competencias de presidencia, régimen interior y administración local. Precisamente Rivas ha aseverado que en estos días festivos en la capital se trabajará con prudencia para realizar los cambios necesarios en el equipo de gobierno ante estas circunstancias. Modificaciones que aún no se conocen, al igual que la persona que será nuevo concejal. Eso sí, en cuanto a la lista presentada por los populares, que obtuvieron nueve concejales, en el número 10 está Luis Ortega, en el 11, Óscar Arroyo, ambos presentes en el Salón de Plenos el viernes acompañando en la salida a Rubén Serrano. Y en el número 12 figura Paz María Fernández, que es la jefa de Gabinete de Alcaldía. Y no dejamos el consistorio porque la portavoz del Grupo Socialista pide un mayor control de los asuntos concernientes a la Concejalía de Servicios a la Ciudad. Yolanda Vázquez se ha referido a los puntos de vertidos incontrolados y escombreras que hay en distintas zonas de la ciudad y que se evidencian con más intensidad en los barrios anexionados. Izquierda Unida pone la mirada en la limpieza de los entornos del río Adaja y el Parque Infantil frente a la Plaza de Toros. Y es que, según la formación, las consecuencias de las pasadas inundaciones en esta zona aún son visibles en los restos de maleza y vegetación y también en los desperfectos que se ocasionaron, los cuales, según Izquierda Unida, pueden afectar a la seguridad de los usuarios de la zona. El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, solicitará la comparecencia del consejero de Sanidad en las Cortés para que explique la situación laboral de los 40 trabajadores de la limpieza del Complejo Asistencial de Ávila. También ha planteado medidas para evitar la despoblación de la provincia de Ávila durante su visita en este lunes a la capital. Es un conflicto que desde hace 15 días se ha visibilizado con los paros parciales de los 40 trabajadores de la limpieza del Complejo Asistencial de Ávila que reivindican unas condiciones socioeconómicas dignas y que, sin embargo, la empresa Grupo Norte no desbloquea. Podemos ha mostrado todo su apoyo a los trabajadores. Están buscando tener un convenio, algo absolutamente necesario, y en ese convenio, en ese marco, insisto, no perder más poder adquisitivo, tener unas condiciones laborales dignas y también están reivindicando contar con más personal. Desde aquí exigimos al consejero de Sanidad que se implique directamente para que desbloquee la situación y que se pueda llegar a un acuerdo. Y ahora os anunciamos que vamos a registrar en las Cortes de Castilla y León una solicitud de comparecencia al consejero de Sanidad, al señor Saez Aguado, para que dé explicaciones. Por otro lado, Fernández ha aprovechado para incidir en la, a su juicio, penosa situación de la población de la provincia de Ávila, a la que el PP está convirtiendo, según Podemos, en una especie en peligro de extinción. Para ello ha enumerado los datos de la EPA del primer trimestre de 2018. 4.500 personas activas menos y un descenso de ocupados en 2.700 personas. Y ya no cuelan las falaces mentiras del Partido Popular y el torticero uso que el PP hace de las cifras, ya que la minoración de 1.800 personas consideradas como paradas es el resultado de combinar la caída de la ocupación y la drástica reducción de la población activa en Ávila. La pérdida de empleo y el envejecimiento de la población hace que Podemos plantea una serie de medidas para frenar este abandono, haciendo hincapié en la urgente y necesaria inyección de la Junta al Plan Ávila 2020. Esta provincia tiene 210 pueblos que tienen menos de 500 habitantes. Nosotros propugnamos que desde la Junta de Castilla y León se implementen exenciones fiscales directas e indirectas a personas y negocios que radiquen en pueblos de menos de 500 habitantes. Estrategias turísticas o un plan de apoyo a pymes y autónomos son otras propuestas de Podemos. Pablo Fernández también se ha referido a la problemática de la futura representación de Podemos en Ávila, donde ninguna mujer ha querido presentar su candidatura a la Secretaría General. Una situación que para él preocupa a su partido. Aquí en Ávila tenemos un problema y es que no hay mujeres que hayan dado el paso a presentarse a la Secretaría General y eso lo que hace es impedir que se pueda abrir el proceso en el municipio de Ávila, porque nuestro reglamento lo que exige es que al menos haya una mujer que se postule como candidata a la Secretaría General y al no haberla eso hace que no se pueda abrir el proceso. Mañana es 1 de mayo, Día del Trabajo, y como en tantas ciudades en Ávila se celebrará una manifestación reivindicando mejoras laborales, igualdad en los empleos o mayores salarios. Un año más los sindicatos organizan la marcha del 1 de mayo que en el caso de Ávila partirá desde la Plaza de Santa Ana a las 12 de la mañana bajo el lema Tiempo de Ganar, Igualdad, Mejor Empleo, Mejores Salarios y Pensiones Dignas. Las comisiones obreras y UGT reivindican la igualdad en materia laboral, se posicionan en contra de la precariedad y miran por el presente y futuro de los pensionistas, por citar algunos aspectos. Por todo esto llaman a los abulenses a participar en una manifestación tradicional a la que se sumarán diferentes colectivos. Colectivos y partidos políticos como el socialista, que se sumará a las reivindicaciones porque según su secretario de Empleo, Roberto Aparicio, Ávila necesita un plan específico a tenor de los datos de la última encuesta de Población Activa. El análisis que el PSOE hace de la situación laboral es que la crisis sumada a la reforma laboral del PP ha dejado como consecuencia que el poco empleo que se crea está definido por la alta temporalidad y una tendencia clara a la precariedad. Por su parte, la central sindical independiente y de funcionarios CESIF insiste en que la recuperación del mercado de trabajo en los últimos tres años no ha conseguido cerrar las profundas heridas de la crisis y la fuerte devaluación laboral sufrida en este tiempo. Y con motivo de esta celebración del Día del Trabajador, desde Cáritas Diocesana de Ávila ponen en marcha la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente para denunciar el injusto marco laboral y la situación social actual. Su objetivo es situar a la persona en el centro de la vida política y económica, conciliar la vida laboral y familiar y fortalecer el acceso a los derechos. El fin de semana nos deja una triste noticia en las carreteras. Un joven de 33 años ha fallecido en un accidente en la Nacional 110 en la madrugada del sábado, un siniestro en el que dos personas resultaron también heridas. Pasadas las 5 de la madrugada del sábado, una llamada al 112 alertaba de un accidente en la Nacional 110 en el término municipal de Mediana de Voltolla, en el que se encontraban implicados un vehículo articulado y un turismo. Ambos colisionaron frontalmente y, como consecuencia, un hombre de 33 años que conducía el coche perdía la vida y dos personas resultaron heridas, la ocupante del turismo y el conductor del camión. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron guardia civil, policía local, los bomberos de Ávila que tuvieron que sacar a la víctima que quedó atrapada, una uvimóvil y una ambulancia para el traslado de los heridos al complejo asistencial de Ávila. Vamos con más asuntos. El archivero y bibliotecario Juan Carlos Redondo ha sido el encargado de inaugurar, de forma oficial, las fiestas en honor a San Segundo. Lo hacía en la Ermita del Santo, donde leyó el pregón en el que hablaba sobre el patrón de Ávila como uno de los siete varones apostólicos discípulos de Santiago. Con una eucaristía en la misma ermita, se inician unos días de fiesta en la capital que sirven para honrar a San Segundo. Lo más importante de San Segundo es que fue el primer evangelizador, es el que nos siembra la fe. Y de hecho hay una serie de nombres que yo recojo también como primeros sucesores. Incluso antes de Pristiliano ya hay obispos de Ávila en que se ponen contra otros que son herejes y le tenemos luego en los concilios de Toledo. Lo cual quiere decir que es muy extraño, como había dicho alguno, que la sede de Ávila se fundara para Pristiliano en el siglo IV. Ya había obispos antes. Pues las fiestas de San Segundo que ya están en marcha y ahora repasamos las principales citas y actividades que tenemos por delante para los próximos días. Dentro del programa de fiestas de San Segundo encontramos para mañana martes día 1 la representación teatral de la leyenda sobre San Paula Barbada que llevará a cabo la compañía Nueva Escena en el atrio de San Segundo a las 4 y cuarto, 7 y 8 de la tarde. Esa misma tarde a las 5, Triduel, ermita y al acabar comenzará la procesión que traslada a San Segundo hasta la Catedral por la Ronda Vieja. A las 7 y media pasa Calles de Jotas a cargo del grupo de Jotas de San Nicolás que parte desde El Chico y a las 8 en San Francisco, espectáculo con Encarnita Apolo. Y de cara al día 2, festividad de San Segundo, misa mayor en la Catedral a las 11 y posterior procesión que culmina en el templo que lleva su nombre. El cierre de la jornada será en la ribera del río Adaja con los fuegos artificiales a las 10 de la noche. La XXVIII Feria del Barro de Ávila abría el viernes sus puertas. Un evento que supone el inicio de las ferias de alfarería en nuestra comunidad que son el espacio más importante para que estos artesanos den a conocer su trabajo. Hasta el 1 de mayo, abulenses y visitantes podrán disfrutar de la Feria del Barro de Ávila aquí en la Plaza de Adolfo Suárez. Trece artesanos llegados de todas las partes de Castilla y León y de las comunidades autónomas limítrofes se dan cita en este evento que abre la temporada de Ferias de Artesanía de Ávila. Aquí los visitantes podrán encontrar desde los productos más tradicionales del barro hasta auténticas obras de arte. Une de alguna forma la tradición, la identidad de nuestra tierra con alguna innovación, con alguna novedad. El único sitio ahora mismo donde tenemos nuestra salida a nuestro producto. Entonces empezamos con la Feria de Ávila y luego hacemos todo lo que es el circuito de Castilla y León. Tenemos los creativos por un lado y luego los alfareros o tradicionales que somos los que mantenemos más las líneas tradicionales. Nos vamos hasta la provincia porque Arevalo prepara ya sus fiestas de San Victorino con un cartel de toros propio de las principales plazas. Padilla, Morante de la Puebla y Perera componen la terna del 7 de julio mientras que Castilla, Ureña y Fortes dominarán el coso el día 14 del mismo mes. Domingo Hernández y García y Grande se ocupan de los astrados. Arevalo ya ha hecho público su cartel de festejos taurinos para las ferias de San Victorino del próximo mes de julio. Dos serán las corridas que los aficionados podrán disfrutar en el coso arevalense. La primera, el 7 de julio, se presenta muy recomendable. Padilla, pues es un reconocimiento a la trayectoria, a lo mucho que ha sufrido y bueno, pues no podíamos dejar que Padilla se retire sin pasar por Arevalo. Ese es el motivo más especial, además de ser un grandioso torero que lo ha demostrado y no va a tener que decir ahora quién es Padilla. Morante, no se puede hablar más de él. Triunfador de la feria pasada junto con Miguel Ángel Pereira. Las ganaderías de Domingo Hernández y García y Grande completan un cartel que en su segunda corrida contará con diestros menos conocidos en la ciudad morañega. La novedad de Sebastián Castella, pues un figurón del toreo, le acompañará a Pacureña, que también viene como nuevo en esta plaza, que está cuajando en las últimas temporadas enormes, y Fuertes, que bueno, Fuertes es una referencia para Arevalo. Lo que parece claro es que la plaza de Arevalo está en los calendarios de las principales figuras del toreo. Y estoy de acuerdo, las figuras y los espectadores. Hay mucha gente que está esperando la feria de Arevalo, el cartel. Y bueno, yo creo que va a hacer el empresario un esfuerzo importante, lo ha presentado y lo ha dado a conocer prontito, además coincidiendo con la feria de muestras. La novedad de este año es el retraso horario de los festejos taurinos, que comenzarán a las 8 de la tarde. En la Adrada, el mercado medieval cumple 17 ediciones. Durante todo el fin de semana han podido disfrutar de desfiles, espectáculos, gastronomía y más de 100 expositores, en una cita que cada año cuenta con un mayor número de visitantes. Eso sí, todavía están a tiempo, hasta el miércoles, de adentrarse en el medievo adradense. Las calles de la Adrada se convierten por unos días en una auténtica ciudad medieval. Por sus calles desfilan malabaristas, arqueros o faunos, y todo está decorado y ambientado en esta época. Un mercado que además cuenta con actividades para mayores y pequeños, y que ya es todo un referente en el Valle del Tietar. Más de 100 actividades distintas, y bueno, pues las sorpresas en el entorno del mercado son muchas, con muchos personajes distintos, todos novedosos este año, hemos cambiado los espectáculos de años anteriores, y bueno, pues nunca sabes lo que te vas a encontrar en estas calles, en nuestras calles medievales, en cada rincón al doblar una esquina. Otro de los atractivos de esta fiesta medieval es la cantidad de expositores que participan procedentes de toda España. En ellos podemos encontrar todo tipo de productos elaborados de forma artesanal y lo más típico de nuestra gastronomía. Tenemos tanto queso de cabra, puro de cabra, puro de oveja, y tenemos lo más famoso de Extremadura, que es la famosa torta del casal. En cuanto a jabones, los vendemos todos a granel, son elaborados artesanalmente, entonces trabajamos con una base de aceite vegetal, de aceites vegetales, y una base también de aceites esenciales. Esto sería el oficio de tornero, un tornero medieval, bueno, en general carpintería medieval, y ahora mismo estoy tallando unas patas para un banco. Una fecha ya esperada por lugareños y foráneos, y a la que cada año se suma más gente. Hasta el miércoles pueden disfrutar de esta cita en Ladrada. Seguimos en nuestros municipios y ahora hablamos de un hermanamiento, esta vez entre dos cofradías, la cofradía de la Santa Veracruz de Mirueña de los Infanzones y la de Villaflor, un acto celebrado en el marco del ciclo de conferencias que acerca la Semana Santa al medio rural abulense, que organiza la Diputación de Ávila. Estas dos cofradías ya llevan trabajando conjuntamente desde el año 2015, pero con este acto de hermanamiento se ha querido afianzar aún más las relaciones entre ellas, y también entre ambos municipios, con el fin de acercar la Semana Santa en el medio rural a todo el mundo. La manifestación cultural que supone la Semana Santa es también un motivo para que la Diputación estemos presentes en este acto. Es importante también que dos pueblos que además están medianamente separados se hermanen. Un acto precedido por una eucaristía en la que participaron ambas cofradías y en la que se ha llevado a cabo el intercambio de medallas y la firma del acta. Lo que queremos reflejar es eso, la identidad de las cofradías, que es el papel caritativo, hacer cosas en común, hacemos salidas a distintas zonas, muchas de la provincia, de otras localidades, y sobre todo dejar plasmado esta unión que llevamos hace tiempo. Este acto se cerró con una conferencia ofrecida por Emilio Iglesias sobre la Semana Santa en nuestra provincia. Es mucha la historia que tiene la provincia de Ávila en cuanto a cofradías, por todo el territorio, muchos actos que ya se han perdido y otros muchos que en distintos pueblos se conservan. Con este hecho buscan fomentar juntos los valores cristianos, la caridad de las personas y la hermandad entre las dos cofradías. Y en Piedra Alaves el fin de semana ha estado marcado por la fotografía. Allí se ha celebrado la segunda edición del rally fotográfico Valle del Tietar. Este año, bajo la temática Azul, Sombra y Agua, una iniciativa que ha contado con un total de 24 participantes, quienes han podido disfrutar de esta localidad y de sus rincones, buscando el encuadre y la temática a través del objetivo de la Cámara. Una cita que se ha sumado a visitas guiadas para conocer los monumentos y edificios más emblemáticos de la localidad. Intentamos con estas actividades mejorarlas. Tenemos una visita guiada a la una de mediodía con nuestra guía turística francisca que se recorrerán las calles típicas del pueblo y se tendrá acceso a la iglesia, la ermita y la emblemática Torre del Reloj. Y terminamos en la capital donde 300 personas han asistido al décimo encuentro Bienal Nacional de Yoga. En esta ocasión, el congreso se ha celebrado en la Universidad de la Mística y tiene como lema la muerte, el umbral de la libertad. Esta disciplina que nació en la India se ha convertido hoy en día en una práctica muy común en todo el mundo. Con el yoga no solo se busca cultivar el cuerpo, sino también la mente y el alma. Y esto es lo que pretenden en este congreso, cultivar la mente y el alma, abordando la temática de la muerte desde múltiples enfoques. Nos están transmitiendo y enseñando que la muerte puede ser un proceso de liberación, de libertad, donde soltamos este cuerpo físico, pero pasamos a otro estado donde estaremos en paz. Creo que es muy interesante, o sea, a nivel tanto personal como para poderlo después expresar para todo el mundo. Pero no todo está enfocado a esta temática. Hay cerca de 40 talleres que abarcan todo tipo de disciplinas, desde el yoga a talleres de masaje tailandés. Tenemos muchos talleres, conferencias de todo tipo, clases de yoga, clases de meditación, de respiración, de voz, talleres de voz también hay, también tenemos conciertos. Tres días en los que escuelas, maestros y practicantes de yoga españoles comparten experiencias y proyectos a través de esta disciplina. Vamos ya con la información deportiva. Empezamos con baloncesto. Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard se coloca con un 2-0 a favor en su eliminatoria ante Aceitunas Fragata-Morón. En el segundo encuentro, los verderones remontaron un partido que tenían perdido al descanso. Forzaron la prórroga y se llevaron el triunfo por 75-72. Esto en el choque de ayer, domingo, pero el viernes, también sufriendo, sumaron el primer punto tras vencer 72-67. Esta descalificante sobre Rigo, los fallos desde la línea de tiros libres de Alberto Jiménez y el acierto de Harold fueron los protagonistas en la recta final de un encuentro que se iba a la prórroga gracias a este 2-1 de Aramburu, que se la jugó, y puso el empate a 66 en el momento clave. Un tiempo ha añadido de inmensa igualdad en donde, desde la defensa, los verderones fraguaron el segundo punto de una eliminatoria en la que el cuadro andaluz, por medio de Cámero, buscaba un triple que les diera su primera victoria, pero no pudo ser. Nunca se rinde, hemos sacado muchos partidos a base de tesón, de coraje, y bueno, es evidente que no hemos hecho el mejor partido del año, pero no puedo decir otra cosa que estar orgullosos de ellos porque este ADN que tienen de nunca rendirse, la verdad es que es algo especial para mí entrenarles y yo creo que tiene que ser algo especial para este club tenerles. Creo que la eliminatoria está igualada y por detalles al final ellos han sido más cerebrales que nosotros en los finales y lo han jugado mejor y se lo han llevado. Yo estoy muy contento con el trabajo que me ha hecho mi equipo, tanto el otro día como hoy, creo que el esfuerzo es muy grande. Antes de llegar a ese final feliz, le tocó trabajar mucho al cuadro de Sergio Jiménez que al descanso se iba con un 23 a 37. El paso por los vestuarios fue clave para un cuadro que desde la defensa y liderados por Aramburu comenzaron esta épica remontada. Ya casi he perdido, yo creo que lo más importante de todo es las ganas y las garras que tenemos. Yo creo que de verdad la actitud que mostramos en el último cuarto yo creo que es lo más importante. Tengo que seguir creyendo, tengo que seguir confiando en lo que podemos dar. El partido estaba perdido para muchos, pero al final lo sacamos, esto es increíble, estos tíos se merecen todo. Menos más que tuvimos la templanza, metimos los últimos tiros libres que eran importantes y jugamos con cabeza. Y al final es lo que te he dicho, en principio, baloncesto. Una eliminatoria que se abría en la jornada del viernes y en la que de nuevo con Cazorla y Aramburu liderando un equipo que con una gran actuación en el tercer cuarto sumaba el primer punto por 72 a 67. Y por lo que respecta al fútbol, en el grupo octavo, el Real Ávila conseguía sumar un punto en su enfrentamiento con el segundo de la tabla, el Cristo Atlético, debido a un empate sin goles en el Adolfo Suárez. Por su parte, la cultural deportiva cebrereña perdía en el campo de la Bañeza por 1-0 tras marcar de penalti. Encuentro en el que los de Pepe García jugaban 20 minutos con 10 tras la expulsión del portero Javi Gorda. Y terminamos con atletismo y con los más jóvenes. A las 12 de la mañana del día 2, en las inmediaciones del Centro Comercial El Boulevard, se llevará a cabo la decimocuarta edición de la carrera infantil San Segundo El Boulevard Carrefour. En cuanto a las inscripciones, éstas serán gratuitas y se podrán realizar el mismo miércoles antes del inicio de las competiciones. Los participantes podrán conseguir un dron, un reloj o un juego de robótica, entre otros premios. Pues aunque no lo parezca, ya lo habrán notado, estamos en una extraña primavera. Una situación que ha dejado nieve este fin de semana en nuestra provincia. Por eso, dentro del operativo de vialidad invernal de la Diputación, se actuaba en distintos tramos de 14 carreteras. Vamos ahora a conocer cuál es la previsión del tiempo. Sigue un tiempo más propio del invierno que de mediados de primavera en La Moraña. Mañana se prevén nubes y claros y un ligero ascenso en las máximas, con mínimas de un grado. En Ávila, capital, intervalos nubosos y una máxima que no superará los 12 grados. Por lo que se refiere a la comarca Barco Piedradita, la lluvia hará acto de presencia y habrá heladas de madrugada. En el Valle del Tietar también será protagonista la lluvia. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 17 grados de Candelera y los 16 de Piedralaves mínimas muy bajas. Al Alberche también llegará la lluvia previsiblemente. Temperaturas máximas que no superarán los 16 grados, 13 en el barraco. Y en Pinar es más de lo mismo, sol y nubes, posibilidad de chubascos y temperaturas bajas para la estación en la que nos encontramos. De cara a la jornada de mañana en la capital avulense se contempla, por lo tanto, una jornada de sol y nubes con posibilidad de chubascos y temperaturas frías. Para los próximos días se producirá lentamente una recuperación térmica, si bien la posibilidad de lluvias seguirá estando presente hasta el jueves. Pues de esta forma nosotros nos despedimos. Gracias por estar ahí siempre. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.